que se va a estar realizando en la ciudad de Esquel en el mes de abril, del 28 al 30, un evento muy importante para nuestra ciudad, no solamente en lo que es deportivo, por lo que refiere a la disciplina de natación, sino también por la cantidad de personas que van a estar visitando nuestra ciudad y conviviendo con nosotros durante esos días. Bueno, para contarles un poco los detalles de lo que implica el torneo y la organización, en lo que vamos a estar trabajando en estos meses, está la profe Chisera. Hola, buenos días a todos, gracias por venir. Bueno, la verdad que para nosotros como institución y también como federación, es un evento histórico. Realizamos un convenio con Chile en noviembre del año pasado, a raíz de que el torneo tradicional, el patagónico que involucraba al sur de Bahía Blanca hasta Tierra del Fuego, se disolvió en zona norte y zona sur. La región sur quedamos un poco alejados de la realidad de lo que es el torneo, por la poca cantidad de clubes que hay en esta zona, sobre todo Santa Cruz, que fue el más perjudicado. Entonces, desde las federaciones nos juntamos para poder armar un convenio con el país vecino, que veníamos participando de algunos eventos en Argentina, entonces este convenio lo que hizo es formar este patagónico binacional. Las regiones que involucra este torneo son la Federación de Chubut, de Santa Cruz, Tierra del Fuego, y después la región de Magallanes, Aysén y Los Lagos en Chile. Estamos hablando de una gran cantidad de clubes en Chile, ha tenido una gran convocatoria ahora en el tema de la organización, tenemos la suerte de tener varios convocados, y principalmente lo que nos importa más allá también de la fiesta del deporte que vamos a tener en esta disciplina que es natación, la atracción turística por parte del país vecino en elegir a Esquel como sede, que para nosotros es muy importante eso, significa que nos tienen presente como ciudad, y también como federación, que es el lugar que me toca, poder representar a Chubut en mi ciudad, también es gratificante, así que en realidad este torneo arrancaría el día 28, pero el día 27 de abril estarían llegando las delegaciones a la reunión de delegados, hospedándose en diferentes partes de Esquel, que estamos gestionando con Mariano, que vamos bien por cierto, y eso nos ayuda y nos da un poco de tranquilidad. ¿Hay alguna capacidad? Y en realidad estamos hablando de cerca de 600 nadadores, solo nadadores. Vamos a ver si como infraestructura, en 2019 tuvimos un patagónico, tuvimos 560 nadadores, es casi lo mismo, la idea es poder hacer lo mejor posible en lo que es institución, y después en lo que es hotelería estamos dentro de los cupos, hay que tener en cuenta que aparte de los nadadores vienen las familias también, así que ahí tenemos un gran número, y va a ser una linda movida para Esquel, sobre todo en lo turístico, en lo comercial, es lo que nos gusta a nosotros también, más allá de la actividad, es que nuestra ciudad sea conocida, así que bueno, vamos por eso. ¿El único natatorio dispuesto para los torneos es el de Esquel? Sí, el natatorio municipal es el de Esquel, sí, en realidad dentro del reglamento de este tipo de eventos se pide que sea una sola sede, en su momento pensamos en la posibilidad de organizarlo con Trevelin, pero el reglamento no nos lo permite, porque todas las delegaciones pueden estar alojadas a más de 10 kilómetros del lugar del evento. Así que seguramente van a empezar bien temprano las competencias. Sí, las competencias son cinco jornadas, arrancan el viernes por la mañana, a las 8 de la mañana, el primer turno de holandes, y terminan a la tarde, seguramente cerca de las 20 horas, y sábado va a ser turno mañana y tarde también, y domingo por la mañana, con el tema de la entrega de premios. Pero la reunión delegada va a ser el 27, cuando llegan las delegaciones, vamos a hacer el acto de inauguración, la idea es poder hacerlo en el gimnasio, volver a recuperar lo que son los actos, con todo lo que requieren, los himnos, las bandas, todas las cuestiones protocolares que hacen el deporte. Así que vamos a tratar de estar a la altura.